¡El grupo de Mr. Duarte a exponer! ¡Oh Dios, bro! ¡Tengo miedo! ¿Bro, trajiste la cartulina? ¡No! ¡Espera, qué! ¡Bro, me confundí! ¡Traje el periódico de papá! ¡Espera, qué clase de noticias está! ¿El grupo de Mr. Duarte dónde está? ¿Ahora qué hacemos? ¡Motarte! ¡Espera, bro! ¡Tengo una idea! ¡¿Dónde está el grupo de...! ¡Aquí estamos! ¡Aja! ¡Esa flor parece tener diarrea! ¡Ya pueden hablar! ¡La fotosíntesis es el proceso! ¡No se escucha! ¡La fotosíntesis es el... ¡Habla más fuerte! ¡La fotosínte no escucha!